A las personas que tengan problemas con el OBS Studio, el problema de pantalla negra y se queda de esta forma y no sale la grabación, solo una pantalla negra más este recuadro en el centro le tengo la siguiente solución que no falla, porque yo tenía ese mismo problema y lo solucione de esta manera damos clic derecho buscamos el panel de control de NVIDIA esperamos que abra esperamos que abra ahora si quiere lo maximiza o lo deja pequeño, no importa aquí donde dice controlar la configuración 3D te da clic, clic ahí controlar la configuración 3D entonces se va a configuración de programa debe salirle esta opción program file x86 OBS Studio para 64 bits le da clic aquí si esto no le aparece si esta opción no le aparece acá entonces lo que usted tiene que hacer e irse aquí a agregar agregar entonces aquí aparece OBS 72 XC OBS a 64 bits este por ejemplo entonces en ese caso usted viene abajo lo selecciona viene abajo y va a agregar el programa seleccionado no lo agrego porque ya yo lo hice entonces lo doy cancelar y aquí esto lo deja igual en la sección 2 seleccionar el procesador de gráfico preferido para este programa entonces debe poner gráficos integrados porque aquí hay más opciones utilizar configuración global procesador envidia de alto rendimiento procesador envidia de alto rendimiento o gráficos integrados usted deja gráficos integrados usted le da a aplicar y ahora le da aquí y reinicia el ordenador es todo con esta configuración no le fallara el OBS estudio y se eliminara el pantallazo negro ok hasta luego y que les aproveche y se terminara el OBS Gracias por ver el video.